¡Suscríbete al canal! El millón porque mi compa está dormido Porque mi compa está dormido Eso está chido, pero él también me está tirando siempre lo mismo Pero estás confundido, mijito, yo no soy chino Es que soy tan brillante que me deslumbro yo mismo Maniga, en serio, es que tú estás todo pendejo Pero ellos banditas se quieren sentir ancianos Así se ve Michael después del perro salado Esto yo coloco, oye perro salado, salado puro coco En esto yo no enfoco, juro que no caes en bombos Tú de pequeño tenías los ojos normales, nada más te tomaron una foto Ale, tú me fue elegida, carnal Tú no tienes claro este potencial Tú eres oriental, no eres un potencial Literalmente chino cuando lo haces original Es que sale fácil Ella, mi hermanito, yo sí me lo tomo tranqui Siempre me tiran porque soy Chinese Pero yo aprendí a hablar chino rapeando en Spanglish Ella, hermanito, yo tengo técnics Es loco, que porque me tomaron la foto Ellos, mi hermano, eso es porque estoy loco Y es porque si yo los abro ya no puedes ver entornos En torno a mí, estás muy pendejo, hermano Solo te conocen por viejo, no has ganado De hecho no tienes ni un campeonato Entonces Dios no eres Chuty, eres Sergio Mejorado Sergio Mejorado, pero chúpame un huevo Esa mamada que me escupen los nuevos Oye, ¿qué puedo esperar? Yo conocí un familiar en Vietnam y le enseñé cómo ponerle Busca minas a tu abuelo Oye, yo congelo, te sientes vuelo Sabes que en esto me aferro Oye, ¿sabes que en esto soy cabrón? Tienes los ojos chicos porque soy el sol Y nadie brilla más que yo Estás alrededor de mí con flow No eres un MC al día de hoy Oye, sabemos muy bien Eres un MC, vienes de fighter Pero no gana el street Oye, ¿qué te pasa? Si gano en la street en fight porque mi mente está blanca No importa cuánto lo haces Voy a estirar mis brazos para que tú no claves tus frases Pero a mí, no me importa eso que tú haces Me haces cara si yo en las batallas te respetaba Pero está bien si me interpretas Que te quede sin argumento y solo te quede hacer jetas Está bien, eso es lo que tú decías Yo estoy contestando cada una de tus líneas ¿Sabes por qué sé que tiras mentiras? ¿Por qué? Porque en el antes de Jampros no existían las minas No seas mi méxico, no puedes contra mí Mi mentalidad, mi ejército Por eso no puedes porque yo no soy México ni latino Yo soy una zona de peligro Zona de peligro, puro danger, cabrón ¿En quiénes sabes que yo sí tengo el don? Yo soy Bruce Willis, yo no pongo mis trapitos Porque soy un hombre y si lo hago con lágrimas de sol Yo tengo este don, pero no soy escalón Pero le falta a este puto, lo ejecuto con puro plon Oye, ¿sabes que en esto tengo el don? No hables de blanca, que te invito mi baizón Fumo donde quiera, puto Dale, ¿sabes que? Este no me gana Bella palabra, se siente como ese gordo Pone la mano, mi mano es alargada Como da el sim, ¿sabes que en esto concuerdo? Está el sim delgado, ocho y puro fuego Oye, ¿sabes? En esto yo te ejecuto Soy un ciego, pero mira como apunto En mis épocas eran pocos eventos Con puro talento y puro punchline En mis épocas los chinos estaban jugando al Bombay Oye, tú no tienes nada de esta nueva habilidad Eres de esos güeyes que en la mananda se echa caloso en la griga, en la oriental Son cuatro Roboyapá, chocan el MVP No puedes comprar, yo voy a coincidir Mi mentalidad está más activa que el Mendieto 4 hace links Yo respeto el freestyle y la época de Bellas Teens Pero eso es por el pote y el estigma, hijo de puta No por ti No por ti, no eres MC Te vengo a partir con carnalismo No tiene nada de esto Sabes que soy maestro y carnal Al que no la rime, juro que yo tengo potencial En mi época los chinos estaban perdiendo la segunda guerra mundial Oye, ma que no se sabe Pensé que habías inventado esa guerra y que sabías que éramos neutrales Pero está bien, es que es igual que cada una de tus barras Los chinos en la guerra son tu rap porque son pura mano barata Se trata que no sabes de épocas, idiota y juro que no tienes respuesta En mis épocas los chinos también la tienen chica También en estas Oye, pero si idiota sabes muy bien, en serio en esto te destrozo En mis épocas tus películas es como tu flow, salen borrosos La verdad que no pegas, esa ya me la dijeron en cuatro plazas nuevas Por eso es que no pegas, yo te voy a enseñar la ligera Una forma de rap así que se exagera Pero es tan antaña este pedazo de mierda Que la edad media, para él es la edad inmedia No entendí, sabes que en esto yo te ejecuto En mis tiempos para acabar con un chino solo se necesitaba uno Uno, y lo pongo con criterio Jamás hables de bellas artes Porque ese es un imperio Que sí, que sí, que soy chainís En este país yo no nací Éramos muchos, por eso me fui Pero en la época actual Me lo debes de agradecer a mí Y si crees que los chinos no sirven Regrésenme todos sus microchips En tres, dos, uno, tiempo Oye Dios, ¿quién hizo la luz primero? Pues yo, para ser sincero Pero se lo tuve que dar a un güey que decía que venía de una paloma Y venía a salvarte el cuerpo entero ¿Quién va a morir antes? ¿Hackcross o Chabelo? No lo sé, carnal ¿Quién podrá morir al principio o al final? El chiste es que Jack Cross vive pero muere el oriental Ya nos vamos a tardar ¿Todavía tiene tiempo? Pues no lo sé, sabes que en esto coloco Yo siempre me enfoco, en esto yo provoco Ya que tú no hables del tiempo que yo soy el trono Necesita que lo ayude a cruzar la calle No, mejor invítame a comer una tarde Y no me cruces una calle Mejor sea amable y crúzame con tu madre ¿Por qué sea amable? ¿Más yo con la tapioca por ti? ¿Por ti? Pero tú no tienes el nivel Idiota no la cota, no hables de tapioca Porque se nota que no toma mi té Que le presente un diner con pastillas más fuertes Más fuertes, pero en serio yo los sigo Mis drogas son para abuelitos Y no hables de los diles, pendejo, que son los mismos Última ¿Cuántos raperos existen? Un puntero y bien fuertes Esos coyes que le dan al 100% Pero lo siento, no hay nadie del oriente ¡Ey! Pregunta Matista, Pregunta Matista Dale un fuerte aplauso Pregunta Matista ¡Ey! Pregunta Matista ¡Ey! ¡Ey! Y se la damos en 3, 2, 1, 4 La pregunta del millón en serio ¿Estás dormido o despierto? Las dos al mismo tiempo Aunque te diga maniga Es como Cory, aunque esté cogiendo, esté aburrida Dale ¿En serio eres crazy? ¿Te cogerías a Cedric? Sí Es muy débil Me va a convertir en alguien amazing Lo voy a hacer si se pone un scrub muy sexy ¡Ay! O sea, ¿te cogerías un hombre? Pues por qué no Si se puede, el doble Si quieres te lo explico otra vez Es como la película de Paul Lo que importa es el placer ¡Ay! Ya te vi No pides un hombre Mejor pides dos ¡Ay! Pues 3, 4, un montón A mí no me importa Que me digas que soy puto Porque eres un anciano Y este es el siglo XXI ¿Qué sientes cuando te lo metes? Diferente ¿Sabes por qué objeto? Es que una cosa son los humanos Y otra los extraterrestres Pero si vives en Oriente Es que, de hecho está muy cagado Siempre dicen que no importamos Pero parecen escuela gringa Porque se matan estudiando ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Ocupa silencio! ¡Ale! ¡Un verso! ¡Abre! ¡Abre, abre, crack! ¡Ene! ¡Sangre! ¡Silencio! A Chile Banda Yo me preparé esta rima Sí, sí, la neta Porque ya sabía Que este pendejo Me iba a tirar de chino todo el día Ahora te toca a ti pensar Como lo sabía ¡Dale! ¡Neta! Te digo otra ¿Cómo ibas a pensar esa? Si eres chino Todo lo copias ¡Ay! ¡Ay! ¡Las mismas! ¿En serio de banqueta? Soy puro original A ver tu etiqueta Mira, está bien Busca en la cadena alimenticia En la de evoluciones Busca en los mercados de piratería Siempre mejoran las evoluciones Pero no importa Que clones los microchips Porque si te los vendo yo Tiene que decir Que tiene más importe No tienes clase Y en serio eres novato Pinche chino Pinche case Región 4 ¡Ay! Puedo decirte de todo En serio yo Me explico Mientras todos usan USB Niño, ¿sigues con los discos? Última vuelta Sigo con los discos Pero los voladores Los que no pueden ver Más que los hombres trabajadores Y yo soy como el case Pero el actual Perdí ayer en la Shaolin Porque no pude hablar bien De mi rival ¡Vale! ¡Qué clase! Ya es todo un adulto ¿Te pareces ese case? Más bien te pareces esa case Perdí en Anacapulco ¿Sí? ¿Ah, no me lo aplauden? En serio eso es fácil Mi homie Que tampoco son adoradores Y claro, señores de Domi Nick Chupadick ¡Aaah! ¡Abre, machista! ¡Es 3, 2, 1, tiempo! Yo, claro que yo marco la pauta Este te mata Desde Planepans La sabas que yo mato con tu hata Tu madre es bien marihuana Y si me he visto de Moonrock Es por eso que ella se siente astronauta ¡Vale! Pónganme a Goku y Naruto Y se van perdiendo Los dejaré sangrados Tirados en el suelo Por un adulto diciendo Ya le ganamos el evento Y Goku solo tiró La rola del verso ¿Cómo hablas de ese pinche Robert? Tú no tienes nada claro Eres un mediocre Eres de esos chinos Que duro que se doble No me hables de Dragon Ball Si tienes cara de Yari Joven Otra de chino Otra de chino Si yo hice todo lo posible Por no considerarte abuelito Pero otra de chino Otra de chino No tengo para repetir palabras Como los intros de TikTok Oye Tú no tienes habilidad de chino Pendejo Pendejo ¿Cuándo me vas a animar? Oye En serio ¿Sabes que yo ya he ganado? Es como todo el día de hoy Nada más estás muy animado Estoy muy animado Pero mira estos ojitos Yo no me los cubro Porque me da miedito Pero está bien ¿Sabes qué te digo? A mí me daría más pena Ser más viejo Que un hechizo De un hechizo Yo deshizo Pero este te pasa Tú tienes ojitos chiquititos Por exceso de grasa No se pasa No eres la ley No eres de raza Con cara de Sharpey Pero te voy a decir No soy un Sharpey Mi raza tampoco es Saiyajin Soy el más inteligente de aquí Mi cerebro quema más grasa Que un cerebro sufruyín Eso no me arrasa Pinches palabras Que se vayan a la friki plaza Oye No me inventa Esa flow es como la friki Me vale treinta Está bien Pero yo controlo el nivel acústico Voy a enseñarte Porque siempre eres el último Lo mejor de que Naruto sea mi súbdito Es que yo puedo decir chi Sin verme estúpido Última vuelta Sin verme estúpido Él habla de chi A la verga el chi Arriba el chi Ahora No te sientas tan cel Mejor busca mis bolas Busca mis bolas hermano Sientes que tienes ki Que eres cel Porque estás perfeccionado Yo soy Mister Satán Porque soy simple humano No soy el más poderoso Pero les levanto la mano ¡Tieeeempo! ¡Ya llegó!